Creo que es la hora que todos hemos estado esperando en nuestro momento El mundo lo pide, tenemos al igual Si Yoloriana es real Queremos saber el gran secreto Queremos saber si Yoloriana es real Exacto Ah, sí, 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 eso sí me interesa Yo creo que la verdad no me interesa el fastidio Esto no está escondido No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Ya, Yoloriana, ¿no? Bueno, chicas, les voy a contar lo que pasa Es que Yoloriana es... ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido ¡Chau! ¡Lleva la magia y color! ¡Uh! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, Coloridas, la verdad es que extrañábamos demasiado a los juventuderos Y estamos felices de que hayan vuelto ¡Hurra! Sí, además estamos súper bravas y enojadas Por la broma que le hicimos Pero... Les damos una sorpresa súper especial Para que nos vayan a amar y querer Compensante Vamos a invitar a hacer algo Compensante Para que no digan que somos tan malas Hola, Yolu ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¡Chévere! Hola, Yolu ¿Qué? 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 Chisme con trato azul ¡Chisme con trato azul! Veo que descubrieron mi secreto ¡Chisme con trato azul! ¿Alguien vio lo que yo vi? ¡Chisme con trato azul! ¡Chisme con trato azul! ¿Lila, Sony? Sí Y un sujeto de pelo azul Con un objeto no identificado Negativo No es un objeto no identificado Es un ramo de flores El lugar para la habitación Es la sujeta mariana ¿En serio? Recogiendo todos los datos anteriormente mencionados Creo que ha llegado nuestro momento, chicas Creo que es la hora Que todos hemos estado esperando nuestro momento El mundo lo pide Tenemos un ser igual Si Yoluliana es real ¡Qué bien! Y yo misma me encargaré de esta misión De guiarlas a ustedes A ver, esta misión A, colorido Poder, colorido Poder, colorido Voy a traer todo lo necesario Ve, volando Minutos después ¡Listo! Ya tengo lo necesario ¡Ah! La mía Poli, a esto no me referé con lo necesario Esto no sirve para nada No, Poli Necesitamos herramientas Que lo reciba para esta situación Sí, eso nos pasa Ay, no No podemos hacer investigación Si no nos vemos investigando Tenemos que vernos como una Bueno Bueno, ya ¿Ya? ¿Vamos? Vamos A la carga, señores ¡A la carga, señores! Espírenme, ¿por qué actuamos como ninjas y somos soldados? ¿Y éramos investigantes que hacemos como ninjas? ¡Oli, pero es un gatito! Oigan, soldados, yo soy la que hago las preguntas aquí, así que nos vamos para los vidas ¡Eso! ¡Claro! Escuchan con risas Sí Yo escucho besitos ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estamos contactando a nuestro espíritu animal, ¿cierto? Estamos grabando un video para hacer deporte Sí, ejercicios en casa Aquí, casueta de mi cuerpo Es que aquí cae el aire súper bien La luz y todo Todo Sí, lo suponía Estás loca Nadie está más loca Te invitamos a la próxima Lo que está diciendo tiene lógica No vives en esta habitación ajena Esa habitación ajena ¿Saben qué? Me voy a ver si puso la marrana Llegó al lechero Sospechante Sospechosa Sospechosísima Sospeché desde un principio Reunión Espera Entra mucho a ella No me concentro Estamos muy novatas en esto Yo creo que no podemos cometer ni un solo error Sí, es cierto lo que dice la cadete, Poli ¿Eso es lo que te preocupa? No hay derecho Mi meñita es mucho mejor Mi meñita es perfecto No, no Hola ¿Qué? Hola y ustedes qué Entran así No toca ¿Tú crees que uno se den mariano o qué? Pues la verdad chicos Veníamos a pedir consejos A dos personas sabias Pero ya no estoy tan segura Si estoy hablando con gente sabia ¿Ustedes de verdad van a grabar un video De quién tiene el meñique más deforme? ¿En serio? No No, obviamente no somos tan ridículos Para grabar un video de meñiques ¿Verdad Nando? Creo que ya no deberíamos grabar eso Es la peor tontería de nuestras vidas Bueno, yo lo hubiera subido y sería viral la segunda No Pero bueno Eh, chicas Yo sé que necesitan ayuda Y nosotras somos buenos en todo Así que ¿Qué necesitan del Doc Nando esta vez? ¡Pum! Queremos saber lo que todos quieren saber Obviamente Rocky le ganaría lo que fue en una pelea No, no, no Ay, no Eso no Queremos saber el gran secreto Queremos saber si Yoloriana es real Exacto Ah, sí, sí, sí Eso sí me interesa Exacto Vinieron con los mejores espiadores de Yoloriana Sí, hasta lo pintero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pony! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dio? Estoy haciendo que Panda me transfiera todo su conocimiento Está bien, lo vi en una película Ay, Poli Te lo hemos dicho mil veces Que las películas no se igualan a la realidad Ya, ya Sí, ya ¿Cómo así Iron Man no es el salvador de la tierra y todo lo malo? No, Iron Man no es el salvador de la tierra, por Dios, Poli Bueno, eso es correcto Entonces, tengo que redecorar el altar de mi habitación ¿Qué? Eso fue un poco raro Muy cómodo también Pero bueno, Polorita Quiero hacerles una pregunta ¿Tienen todo lo necesario para estiar a Yolor y a Mariana? Porque necesitan de varias cosas Como por ejemplo, cámaras de seguridad Oculares Necesitan micrófonos Necesitan muchísimas cosas ¡Que ya se me olvidaron! ¡No! ¡No! No importa cuántas cosas necesite Olvídate de eso, Panda Nosotras tenemos Dos años Bueno, y tú me vas a romper el cuarto ¡Dos años! Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años Buscando pruebas Y vas a ver si Yoloridas las reales ¡Jamás se ha confirmado! Y van a venir ustedes diciendo ¡Ay, sí! Y Yoloridas las reales ¡No! ¡No! ¡No es imposible! Eso es verdad ¡Coloridas! ¡Nunca se va a confirmar! ¡Nunca! Pero ¿saben qué, Yoloridas? Yo no me voy a rendir ¡Jamás! Menos que alguien va a esquiar por mí Por nosotros, Panda Déjalas que ellas lo hagan Entonces, Yoloridas Tienen que estar pendientes Porque puede ser una broma Entonces, tienen que aprovechar Que ustedes son cuatro Son varias Entonces, tienen que estar pendientes Y agradezcan Caracoles, qué tifo Que las voy a sacar ordenadamente De mi habitación Por favor ¡Ay! ¡Ay, Iván! ¡No, no, no! Necesitamos saber ¿Qué es lo que deseo? Necesitamos hacer un video viral ¡No hagan el video del meñique! ¡Chao! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Bobos! Coloridos Necesitábamos ayuda Para captar Todos los ángulos posibles De esta habitación La verdad, no sabemos Por dónde Yo creo que vamos a poner Como una cámara espía Por acá Bueno, ve tú ¡Escupamos algunas ideas! ¿Dónde paramos otra cámara? No, no sé Es que Panda tampoco nos dijo nada Ni siquiera sabemos Por dónde empezar Ni qué realizar No ¿Y será que vamos a fracasar? No sé No tengo ni idea Yo no veo ninguna pista acá No veo a nadie Nada ¡Despierta! ¡Qué talidad! Estamos espiantes Estamos espiantes No durmiantes Creí que estaba haciendo Un buen trabajo Pero realmente Estamos muy desconcentrantes ¡Ay! Escucho, María Escucho, María Escucho, María ¡Ay, qué tal! ¡Avita, avita! ¿Estaba buena la comida? Sí Pero ya O sea Ya me estaba viendo Un poquito la barriga Mira La verdad que O sea Está muy chévere de todo Y muy rico O sea Creo que Ya me está dando Como un poquito de fastidio Esto me está escondiendo ¿Por qué? O sea, ¿Cómo que fastidio? ¿Alguien te ha preguntado algo? No Pero es que O sea Directamente no me ha preguntado nada Pero cuando el otro día me dio Entrando Muy tarde A la casa Y no sabía qué decir Digan todos los dos lo que sienten Y No sé Yo creo que Que creo que Deberíamos dejar de hacer esto, ¿no? Sabes que Salimos escondidos Todas las semanas Y Sí, o sea Ya es que Es que es mucho ya Puede ser que sea muy evidente ¿Perdón? Puede ser que sea muy evidente El futuro Nos lo dirá Exacto No sé No sé si Lo hacemos con menos frecuencia O No, yo no quiero perder esto No, realmente Yo tampoco ¿Entonces qué? Pero Ya veo Aquí como mucha gente Vamos al parque Y hablamos No, pero al parque así No Vamos a pasear al platanito Sí Vamos a comer al platanito Y esa es la nueva excusa Pero No Es que no O sea Hay que seguir Sí Eso es demasiado triste No 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 lo puedo creer Lo grande Por Dios O sea Lo mismo Que nadie lo vea No jamás O sea Descubrir la viviencia La tenemos Tenemos No lo puedo creer 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 Está loquísimo O sea Es en serio O sea Vamos a decirle a todo el mundo Vamos Hay que ir a lo que no lo cubre Tenemos todo lo que todo el mundo estaba buscando Tenemos pruebas Alpha Esto es espectacular Y si nosotros subimos esto Vamos a explotar el internet Ahora sí voy a hacer una página web oficial que se llame Jolorinareal.com Todos los coloridos los unirnos van a estar súper agradecidos por nosotras Vaya, muchas gracias Nosotros también queríamos saber este secreto y no le puedo creer que lo logramos. Sí. Ay, no, yo creo que tenemos que tener más pruebas, una prueba de respaldo que verifique que todo esto es cierto. Pero se acabaron de escuchar. Menos y nada. Pues sí, entre más con ustedes, vamos mejor. Entre más videos, más audio, más sol, mejor. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a perseguirnos, vamos al parque, vamos al parque. Sí, dismolen. Más tarde, esa misma noche, ¡ay, espérate! Mira, ahí está, no me compré tanto, gente. Oiga, pero ¿no creen que estamos de muy lejos y deberíamos como acercarnos un poquito más? No, 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 porque luego nos espantamos y se van a dar cuenta. Y aparte, amiga, cuando uno sabe, ha desarrollado el poder de leer, el lenguaje corporal no necesita escuchar. Yo ahí sé qué es lo que está pasando. Demuéstralo entonces. Él le está diciendo, Mariana, hermosa princesa, tú me encantas. Te voy a dar un besito, besocón, debajo del árbol. Muy bien. No, 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 no. Yo creo que él le está diciendo como que, oh, Mariana, vamos a comprarnos una casa para nuestro perrito y comprar ropita para el bebé. ¡Naaaa! ¡Shh! Es un misterio, es un secreto. Sigue grabándose, mira. Mira, mira, cómo se mueve. ¿Qué están diciendo? Esa mano es como, sí, sí, dale, haga mano. ¡Es una señal, po! Está diciendo como que... ¡Ah! Ahí, 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 ahí. Está de peligro. No, 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 no. ¡Mariana, se va, mariana, se va! ¡Escúntanse, escúntanse! Yo no aguanto más, vamos a enfrentarnos. ¡Van, vamos! ¡Mariana, Yolo! No se está descapen de nosotras. ¿Qué hacen de aquí? Ya sabemos lo que están haciendo. Sí, los hemos vigilado mucho tiempo. ¿Oye, estoy aprendiendo una de cosas? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Qué carajo? ¿Qué hacen con unos binoculares? ¿Por qué nos están grabando? Ya sabemos toda la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es más o menos? ¿Qué? ¿Qué es verdad? Ya sabemos que Yolo, Oriana, es real. ¡Así es! Nosotras escuchamos todo. Los hemos vigilado, tenemos pruebas, videos, fotos, de todo. Sabemos que se están viendo a escondidas. Cada semana. Y que ya no pueden aguantar más esta relación. Y que probablemente vayan a tener un bebé, yo lo sabía. ¡No sabía! Yo sabía. Yo sabía que iban a tener un bebé. Ya, acéptenlo, tenemos pruebas porque los escuchamos. Nos vimos con los de sus propios ojos. Tenemos todo grabado. No, no. Están equivocadas. Yolo, ya di, nos di. ¡Ay, acéptenlo! Aparentemente. No, no, no. No le podemos decir. Yolo, dilo. ¿Cuál les vamos a contar? Yo les dije que iban a ser mellizos. Y dale con eso. No, no, igual le vamos a contar a todo el mundo. ¿Y ustedes estaban en la habitación cuando entramos? Pues sí. Eh, pues sí. Sí. ¿Qué? Teníamos cámaras. ¿Cómo se sabe todo, no? ¿Está viendo cómo se sabe todo? Eso explica tanto. Yolo, ya confiésalo. Sí. Los descubrimos. No. Te voy a contarle, Mariana. Lo siento. Todo se sabe. Y esto no quiero que se acerque. Esto no. Todo ha sido una confusión, pero les tengo que contar. Pero porque es clasificado. Es clasificado. Cuéntanos yo. Sí, sí, les voy a contar. Lo siento, Mariana. Les tengo que contar. Sí, porque están pensando otra cosa que no es. ¿Cómo así? Me arruinan lo más sagrado que tengo. Me cago. Lo siento. Mellizos. Bueno, chicas, les voy a contar. Lo que pasa es que Yoloriana es... ¡No! Hay un restaurante que nos invita a comer. Me has decepcionado. Bueno, me invitó a mí porque el hijo del dueño es un Yolotrol. Entonces me invitaron a comer la comida gratis que yo quisiera. Y podía invitar a una persona más. Y tuve que invitar a Mariana. Pero así como que tuviste que invitar a Mariana. O sea, ¿por qué? Porque... Bueno, yo quería comer solo siempre porque Mariana come mucho. Es muy glotona. Hay que respetar el estatus de campeona. Sí, se iba a comer todo el menú. Entonces, ella me descubrí en una llamada con el restaurante y tuve que invitarla a ella. Pero me parece una falta de respeto que no me hayas invitado a mí. Creo que me arriesgaré. No, a mí me parece una falta de respeto que ustedes entren en la habitación de Mariana Escondida. Y por eso se confundieron. Por eso era toda la conversación. Era un restaurante. Recuérdenlo bien. Está buena la comida. Sí, pero ya. O sea... Ya me estaba de hecho un poquito la barrita. No, no, no. Y el ramo de flores. Explícate. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con el ramo? El hijo es también florista. Lo que pasa es que tú no sabes que las mujeres se valoran, se respetan. Y bueno, a mi mamá yo le llevo flores muy seguido. Y quería una buena opinión de Mariana, que es una chica con buen gusto. A ver si las flores eran bonitas para mamá Yolita. Ay, qué tierno. Ay, qué estafa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pensé que teníamos un tesoro en nuestras manos. Pero no entiendo. A ver, una cosa que sí queda en mi mente es como, ok, ya descubrimos tu secreto o su secreto. ¿Qué podríamos hacer las colorejas con esta información? Esto está mal, muy mal. Como que se la tenemos que contar al mundo. Sí, yo creo que la vamos a revelar. No, yo lo he vital. ¿Qué podríamos? Estoy de acuerdo. ¿Qué podríamos hacer para no revelarlo? No sé qué quieres decir. La verdad, con estos datos, jugando, lo quieran. Pues les digo que puede que vayamos descubierto el mejor secreto de todo internet. Pero por lo menos subimos una rica cena. Tengo calería. Que viva el sabor, no. Más comida. Más comida. Más comida.